Oración de la mañana Amado Señor, hoy quiero presentarme ante Ti en esta nueva mañana que Tú me concedes vivir para decirte que te amo con todo el corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, pues eres Tú el único capaz de convertir mis tristezas en gozo, mis lágrimas en sonrisas y las pruebas de mi vida en grandes bendiciones. Yo tengo fe en Ti, mi Dios, pues sé que Tú vas de mi lado, acompañándome en cada momento de mi vida. Me siento feliz solo de saber que te tengo a mi lado y que derramas Tus bendiciones sobre mí y todos los míos. Por ello, en esta mañana hermosa, quiero darte las gracias por todos los detalles que Tú has tenido y tienes conmigo, Señor. Gracias porque puedo tener un hogar y una familia. Gracias porque tengo comida sobre mi mesa y porque puedo ganarme la vida honradamente y contribuir a los gastos de mi casa. Gracias, Padre bendito, porque cada día de mi vida puedo sentir Tu amor abrazando mi corazón, dándome la fuerza que necesito para progresar. Hoy, encomiendo mi vida en Tus manos. Tómalas, Señor, y haz lo que sea Tu voluntad. Sé Tú quien limpia mis pecados y rompa mis ataduras, pues quiero que los planes que Tú tienes para mi vida se hagan realidad. Perdona todas mis ofensas y no permitas que me aleje de Ti, ni siquiera un segundo, porque solo estando a Tu lado puedo ser verdaderamente feliz. Bendito Señor, que todo lo que haga en este día sea hecho en Tu nombre. Padre bueno, ayúdame a poder cumplir con todas mis obligaciones con gusto y de manera segura. Llévame con bien a todos los lugares a donde me dirija y regrésame a casa sano y salvo, pues Tú eres mi escudo protector, quien me protege y guarda de todo mal. Amado Señor, no permitas que nada me desanime. Sé muy bien que nada es perfecto en esta vida y que siempre se presentarán problemas y dificultades. Pero por favor, te pido que me des la valentía y el coraje necesarios para poder hacerle frente a la vida, sin rendirme ni caducar. Pues si estoy contigo, si Tú estás de mi lado, cualquier dificultad se vuelve nada en Tus manos, Señor. Conforta mi alma, mi Dios, dame la paz que tanto anhelo y sé mi luz en medio de la oscuridad. Lléname de amor, de esperanza y alegría para poder seguir adelante con pasos firmes y la mirada puesta en Ti. Misericordioso Señor, no permitas que suelte Tu mano y que me aleje por caminos de perdición. Guíame en este día y pase lo que pase, mantente a mi lado. Tú conoces mis batallas, Señor. Sabes bien cuáles son mis luchas. Por ello, te pido que si en algún momento de este día llegara a ponerme triste, desanimado y sin mayor expectativa de la vida, seas Tú quien me levante con la gracia de Su Espíritu Santo, pues Tu amor es más grande que cualquier problema y dificultad. Confío en Ti, mi Señor. Te doy infinitas gracias. Amén. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 13 Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios. El saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un mal espejo, y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres. Pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, la bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María. Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y no me dejes, madre mía. Y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Adiós.